Lecturas de hoy sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Génesis 49,29-32, 50,15 vigésima sexta En aquellos días, Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos Cuando me reúna con los míos, enterradme Con mis padres en la cueva del campo de Efron, el Jitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en Canaán, la que compró a Abraham a Efron, el Jitita, como sepulcro en propiedad Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer, allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí enterré yo a Lía El campo y la cueva fueron comprados a los hititas, Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron A ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos Y mandaron decirle Antes de morir tu padre nos encargó, esto diréis a José Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre, José Al oírlo, se echó a llorar Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él, y le dijeron Aquí nos tienes, somos tus siervos Pero José les respondió, no tengáis miedo, soy yo acaso Dios Vosotros intentasteis hacerme mal Pero Dios intentaba hacer bien, para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos, y los consoló, hablándoles al corazón José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años, llegó a conocer a los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, los llevó en las rodillas, José dijo a sus hermanos Yo voy a morir, Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y los hizo jurar Cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí, José murió a los 110 años de edad Palabra de Dios Salmo Sal 104,1-2,3-4,6-7-R Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas R. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro R. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, el gobierna toda la tierra R. Evangelio de hoy, lectura del santo evangelio según San Mateo, 10,24-33 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo R. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los criados R. No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse R. Lo que os digo de noche decirlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea R. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma R. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo R. No se venden un par de gorriones por unos cuartos R. Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre R. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados R. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones R. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo R. Y, si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo R. Palabra del Señor Let's Blockades R. Guay R. El Cielo R. Sincronizacióncias R. Sincronizacióncias R. Sincronizacióncias